En sesión ordinaria, la senadora de la Nación, Noelia Cabrera, presidenta de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down. Cada 21 de marzo es recordado el Día Mundial del Síndrome de Down, donde se hace un llamado a las personas de todo el mundo para poner fin a los estereotipos hacia las personas con el síndrome de Down. Los estereotipos impiden que las personas con discapacidad tengan oportunidades de desarrollo, autonomía personal y muchas veces los tratamos como niños, subestimando sus habilidades. Para las políticas públicas, aún es un desafío, por no decir una deuda histórica, la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, que distan mucho de un enfoque asistencialista o de paternalista que solo retrasa el desarrollo de los ciudadanos y, por lo tanto, de nuestra sociedad. Desde la Comisión de Discapacidad, instamos a confiar en las personas con síndrome de Down como ciudadanos útiles para nuestra sociedad y tener altas expectativas hacia ellos.